Ni quitadol, ni antibiótico para la gripe, la nueva olla receta del doctor. Voto número 8, el capítulo es Rubio, con la número 10, Josue, con la número 19, Día de Coru. Ni quitadol, ni antibiótico para la gripe, la nueva olla receta del doctor. Ni quitadol, ni antibiótico para la gripe, la nueva olla receta del doctor. La verdad que ni siquiera pude dar bien el gol, porque como podrán ver que acá en la boca, la boca de todo está parado, no cabe un alfiler, una vez más ha quedado chica la nueva olla. Yo sinceramente, como estoy muy eufórico hoy porque estoy con una gripe, así que les pido disculpas ya de antemano por el hecho de que no estoy muy, muy efusivo. No es tan muy efusivo en el video de hoy. Bueno, la verdad que no me siento muy bien, pero aún así no me quise perder este partido tan importante. Para que vean cómo nos ingeniamos acá para poder ver el partido. Toda la boca de entrada tan repleta, no hay lugar para un mosquito acá en la nueva olla. Así que muchas gracias al señor que me facilito esto, todo cajoncito acá de Coca-Cola para poder ganar unos metros y poder ver el partido. Que va Churín, aparentemente lesionado. Esperemos que no sea nada grave. Represivo cambio a los 38 minutos que esa rojita desee de Churín. Volvemos a la zona Palco. Terminó en el primer tiempo. Estamos ganando 2 a 0 fácil, tranquilo. Bueno, primer intento fallido. Rebotamos acá en el primer intento, pero vamos a por el segundo. Vamos a ver si nos le encontramos a goles paraguayos. Acá nos encontramos con goles. Nos mandamos goles paraguayos. Vamos a comer acá y todo de Albertín. Vamos a meterle uno. Metele uno, metele uno. Abre, metele uno. Gracias, gracias. Nos vamos a buscar en el primer momento en el segundo. Déjame caer, déjame caer. Súper, buena onda. Ligue un bocadito de Albertín también ya acá. Como no, tiene jamón realmente. Yo no como jamón. Le iba a sacar el jamón. Y acá una pizza también. La famosa, hace mucho que no comía la famosa pizza de 10.000. Nuevamente estamos haciendo honor acá a todas las cablas. Había ahí por haber. Saludos para hacerlo, carajo. Bien ahí, bien ahí, vamos. Bien ahí, carajo. Fiesta, fiesta, fiesta la nueva. Esto es el combo completo. No puedo pedir más nada. Impresionante cómo me tratan acá. Muchísimas gracias, chicos. Para coronar la fiesta, yo creo que ya solo falta un tercer gol. Y que después Sanguinetti le cambia dos santos para el aplauso. Atrasadísima, anda la señal de la tele. Con mi coca, no saben qué pasó. Cocando la coca. Se perdió mi coca. No sé dónde está mi coca, desapareció. Encontré la coca. Bueno, Sanguinetti, por favor, saca el almero. Ando por lo menos para el aplauso ahora. Bueno, esto ya es una fiesta completa. Cuatro. ¿Qué? ¿En qué momento metió Luqueño? ¿En qué momento metió Luqueño? Luqueño metió un gol. ¿Seguro? ¿Puede mirar? Luqueño. ¿En qué momento metió un saludo? ¿En qué momento metió lo que estábamos haciendo? Sí. Quiero que mi cajón se pique a su casa. Con un corazón, la vencida, la vencida, ole, ole, una baja, ole, ole, una vida. Con el cerró, con el cerró, el cerró, los dos. Con el cerró, la vencida, la ganada, la vencida, la vida, la porón. Porque hoy, si no se me perderá Buenas tardes, que no hay que ganar A donde sea que hoy, si no me unirá Y por todo, si no me unirá Ganamos, boleamos, vivimos una verdadera fiesta en la Nueva Olla Cada vez más cerca del título El DJ se fue a la vez un poquitito Justo hoy en el partido con más gente Terminamos escuchando cualquier cosa al final Pero bueno, cosas para ir mejorando Me parece que hay que ir pensando en enumerar los asientos Definitivamente entró mucha más gente De la capacidad del estadio Como también le había pasado en la inauguración del partido contra Junior La valla estuvo re gozando hoy Igual, obviamente, es una fiesta Muchas gracias a una mamá por estar ahí Por mirar el video Les pido una vez más disculpas Porque como les digo, estoy medio enfermo, engripado La verdad es que la valla cura, no cura en serio Bueno, ya me siento mucho mejor La verdad es que felicitar al equipo Felicitar a la gente De paréntesis, un saludo especial para el negro El 10 de julio de santos El pico frío Que hoy volvió a su casa En este caso de visita Pero ya esperamos que el año que viene Vuelva realmente con la azulgrana puesta Un saludo negro Y bueno, mucha felicidad De todo el pueblo azulgrana El campeonato está acá, es más cerca Y bueno, ya no haremos contra Guaraní Ojalá el partido sea del Defensores Ojalá el Guaraní ya no tiene chance de salir campeón Bueno, sería una buena idea que realmente el partido se juegue del Defensores Y a llenar a 10 Defensores Y luego para festejar en la nueva ola En la última fecha Que saben, denle like Compartan Suscríbanse Que ayuda mucho para ir creciendo Recuerden que también estoy en Twitter En Facebook En Instagram Como Cerro IT Muchas gracias a los seguidores fieles Y a los nuevos también Y hasta un próximo video Chau chicos Y ahora sí se reivindica Se reivindica el DJ Y va a decir la verdad Del que escribe en los diarios Y ahora sí se reivindica